Esto tiene Cuando más solito estaba cruzaste por mi camino Que te clavaste en el alma Como un rayo arrepentido Las plantas ya no lloraban Las humildas se habían secado Ya no pensaba en el amor El tiempo se había pasado Eres una estrella, una estrella divina En lo derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Buscando ya no plaviaban Todito se habían secado La lluvia ya no llegaba La tierra se había guardiado Ahora que ya nos veremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguas La tristeza se acabó La tristeza se acabó Era una estrella, una estrella divina Que la tristeza se había guardado Que la tristeza se había guardado Mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión De la tristeza se había guardado En con una mirada le diste a mi alma